Hola hola, os voy a enseñar hoy una pull-in nueva que me he comprado está personalizada, realmente no sé cuál es ni siquiera sé si es auténtica o no porque la he comprado en una tienda que alguna chica las personalizaba y las vendía porque vendía su colección entonces me ha gustado mucho y es recogida y además me ha costado 50 euros y viene así con una peluca azul y rosa así súper kawaii y todo y me encantó, y la cogí y realmente no, es que no tengo ni idea si es julio original o es falsa como está pintada ven, está pintada por alguien pues no lo sé pero me gustó un montón y también en la misma tienda de la misma colección, de la misma chica compré esta y tiene un patín también lo mismo no sé si es original o no porque como ven está customizada total entonces no lo sé pero en cualquier caso tal y como está customizada pues me gusta y había más lo que pasa es que solo me compré estas dos y todas a 50 euros así que he tenido suerte porque fui a la feria de muñecas y conseguí esto no en la feria sino en otro sitio y son súper bonitas a ver y ya está y solo quería enseñarles porque son nuevas así que hasta otro vídeo bye 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 ¡Gracias!